y bienvenidos chicos una vez más aquí al canal con una nueva sección de noticias ya que lo prometido que yo siempre 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 lo cumple chicos así que como le le prometí al señor águila águila no es águila dorada águila roja águila roja nos consultó en uno de nuestros vídeos cuando saldría el red dead de redemption para pc versión pc chicos recordemos que bueno yo en ese mismo momento le comenté que se demoró un año en gta para salir por lo menos y en este caso de red dead va a pasar exactamente lo mismo chicos el 5 de noviembre está confirmada por la parte de rockstar que saldrá su versión de red dead redemption 2 para la plataforma de pc ya y obviamente esto traen otras novedades y se lo leeré en la noticia ya y el cual el 5 no me está confirmado ya el juego para la plataforma de pc que incluye hoy antes si tú compras este pedido con anticipación incluye directamente puedes descargar dos juegos gratis ya sea gta 3 gta base y visite city el san andrea el bully el lenoir y el max pain 3 cualquiera de estos seis títulos que los puedes descargar totalmente gratis solamente anticipando tu compra en la plataforma de pc para red dead redemption recuerden chicos este 5 de noviembre ya está confirmado por exclusivamente por la parte de rockstar o sea más claro no podemos estar de que está confirmada su salida para pc chicos con una bueno la noticia acá claramente dice que viene con una mejora gráfica sustancial obviamente porque la calidad de pc bien tienen otros componentes siempre pero yo tengo una gta x 1080 que si pusiera si pudiéramos correr un juego lo correríamos full calidad y y o sea sin nada que decir o sea las limitaciones que manejan las consolas versus los pc son totalmente diferentes chicos ahora yo no lo compré porque ya lo tengo en playstation 4 pero la información está y yo se la estoy dando a mi querido águila 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 roja ahí está la información como te lo prometí el 5 de noviembre tendrás red red redemption 2 para tu pc bueno chicos sin nada más que decir sin nada más que agregar solamente denme un like comentarme y suscríbete aquí al canal si te gusta el contenido y nos vemos en un siguiente vídeo saludos chau